Me corresponde presentar al profesor Ernesto Rey Cantoro, es juez de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, heredizado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público por la Universidad del Rosario, Colombia, tiene bastante trayectoria profesional, ha sido catedrático casi toda una vida, es decir, lleva 35 años en la materia de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Libre. Profesor de Maestrías y Doctorados en el Extranjero, es experto en Derecho Constitucional y Administrativo, en los Derechos Humanos y Organizaciones. También ha sido ex juez de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, tema de investigación, publicaciones, entre sus publicaciones, destaca el Derecho Procesal Constitucional, un nuevo concepto. Un fuerte aplauso para el profesor, por favor. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al Tribunal Constitucional Plurinacional esta invitación que me han hecho para participar como expositor en este primer gran Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Y en segundo lugar, agradecer aquí a mi colega colombiano, el gran jurista, el doctor Olano, en citar mi definición de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me ahorra tiempo para desarrollar los temas. Y quiero públicamente resaltar una gran sentencia hito en el continente latinoamericano relacionada con la aplicabilidad de este Derecho Procesal Constitucional y he venido comentándola en varios seccionarios en América Latina y en Europa. Y es una felicitación para el Tribunal Constitucional Boliviano la gran sentencia del 28 de noviembre de 2017, va a ser un año, siendo magistrado relator el doctor Macario Lajor Cortés Chávez en un asunto de acción de inconstitucionalidad extracta muy conocida por todos ustedes y que me sirve de fundamento para tratar de demostrar una test. El tema de desarrollar comprende los siguientes aspectos. Primero, trataré de hacer una breve exposición en Derecho Constitucional comparado para establecer una tendencia monista moderada del derecho internacional de los derechos humanos en algunas constituciones de América Latina. Segundo, la construcción jurisprudencial de un nuevo concepto de bloque de constitucionalidad por algunos tribunales constitucionales en América Latina empezando por nuestra Corte Constitucional Colombiana. Tercero, la construcción jurisprudencial del concepto de que fue resolver un problema jurídico constitucional en abstracto. Vendrá el problema jurídico en concreto, allí tendría que la organización electoral decidir o aplica la convención y abre el camino a otra elección, o reelección si la quieren llamar, o aplica esas normas constitucionales internas que son inconvencionales y de allí resultará una víctima. Y dice la Convención Americana, artículo 44, cualquier persona o un grupo de personas o una ONG de derechos humanos podrá presentar una petición contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva. Y hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana en materia de derechos políticos que sería tema de otra conferencia. Muchas gracias, muy amadas. Aplausos 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 Aplausos